Sordeados. Sordeados. Jasmine y Freddy. Rincón. Sordeados. Visión. Sordeados. Oye, no es con la... Ya estrenamos, amiga, estrenamos ahí. Amiga, empieza, amiga, empieza. ¿Cómo podemos hacer en la beca? ¿Debería a la beca? Yo sé si estamos, pero yo creo que sí. ¿Qué quieres hacer en la beca? Es hermoso. No sé, no conozco a nadie. No sé, no conozco a nadie. No sé si es amor, pero yo creo que sí. Se detiene el reloj cuando tú estás junto a mí. Esa revolución que ya no sé controlar. Yo no sé si es amor y lo voy a averiguar de una vez. No sé si es amor. Va a ser este domingo hasta hoy. Es 4 y 7 de la noche. Es para que vayan a una obra a vernos. Se llama Gnosis es amor. Es realizado en la prepa T. Funciones 4 y 7 en el auditorio Luis Elizondo. ¡Adiós! 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 La revolución y me hace demorar Y yo no sé si es amor Y no voy a perribar ¡La gana! Y se ve, ¿qué te dijera? ¡Que sí! ¿Verdad? Porque te están metiendo ¿No? Es un poco así, ¿no? Siento con los campesos ¡Que te vede, ¿qué te viste? ¿Cómo se sabría? Ay, gracias, Lea Que tu quiero sin cargarle De los fantasías Y está juntándome a casa ¡Claro que sí! Yo no le quiero, maestro Noche en la tiempo de dormir Y las casas serait la Cuando le pongo Gracias a ti Me sorprendo coñándote Mis amigos me llaman Y vos quiero salir Tú ahora ves Me, tu no me hallo Me, tu no me hallo Y además quién te cambias la enseñanza Yo así tú Levantando tu voz, cibando, levantando tu voz Has estado en el fuera de la primera de unos años Llegas otra de atrás, vamos a ser lista Y los dos años que se van a aparecer Pero nunca me lindan, ya me recibí Pero ahora, si llegas a tu mejor amiga Vamos a intentar en la casa Y vas a sentir que eres perfectamente capaz de hacerse lista Bueno, pero no me lindan nada más Es mi tu amiga, ven que arrepiento Vamos a intentar en la casa Yo no sé si ese amor Se viene en el reto Cuando tú estás junto a mí Y esta revolución Que ya no tengo que hablar Yo no sé si ese amor Y lo voy a ver igual Yo no sé si ese amor Yo no sé si ese amor Cuando eres de la Comedia Musical los quiero invitarme a su familia. Esto es por favoritismo, no por talento. Esto es porque Sardel sabes trabajar en equipo, no te cuento sus poses de diva. Y resulta que eso no es suficiente para ti, ser la estrellita de la Comedia Musical. Necesitas irte también en vacaciones. Necesitas que te aplauden, ¿o qué? Yo no voy a... Yo voy a ir a mi corazón. Y mira, ¿sabes qué? Tiene razón, eres un excelente cantante, eres mejor que yo, y me encantaría que estuvieras tú. Mira, si no quieren, entiendo, pero las cuatro están cordialmente invitadas a las audiciones. Ah, o sea, tú no vas a cantar. ¿No? ¿No te van a parar en el escenario? No, voy a estar con las bambalinas o en el público. Pues eso no suena a cantar, ¿no? Y si audicionamos, no lo voy a pensar. Lo vamos a pensar. Bueno, ¿qué vamos a pensar? Me lo mandó un mensajito. Bueno, mínimo ya elegiste al mes. No, quiero decirle a persona que tenemos de vernos aquí. ¿Cómo? Un novio va a venir a una de nuestras fiestas. Hay un trato, luego vamos con sus amigos. Le va a dar mucho gusto que te haya arrugado el teatro. No estoy tan segura. Ya llegó, voy a buscarlo. ¡Puedo decirle a mí! ¡Puedo decirle a mí! ¡Puedo decirle a mí! No me entiendes, no me entiendes No me dices que puedo pasar de nadie Sé que el Señor conoce el ritmo De esta noche no puedo encantar conmigo No te voy a encantar conmigo No te voy a encantar conmigo No te voy a encantar mi mismo No te voy a encantar conmigo 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 Por la pasada de la rey, por la pasada de la... Por la pasada de la rey, por la pasada de la rey... Por la pasada de la rey, por la pasada de la rey... Por la pasada de la rey, por la pasada de la rey... 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 No... No! No, no! 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 cantando la vida es mejor cantando gracias a mi es muy bien es muy bien cantando la vida es mejor cantando gracias Pau porque no ha pasado mucho chau Diego, sigues tú levantando tu alma y cantando levantando tu alma cantando la vida es mejor cantando la vida es mejor cantando que bien que bien traidor tengo cinco hermanas cinco si tú quieres al mundo cantar tú tienes que aprender que sueños tú puedes tener que la vida conquistar si tú quieres la sueño cantar tú tienes que aprender que bien y te has que te lo que funcione meんと bien cantando la vida es mejor que eso cantando la vida es mejor Si tú quieres el frío cantar, tú quieres que aprender Tú tienes que tomar, te vas, y me sé lo que te verás Si tú quieres el frío cantar, tú quieres que aprender Si tú quieres hablar sobre ese mar, te llamo de brillar Este es frígido, entrechado, entrechado Yo creo que ellos y ellas, nuestra Sasha, estaría genial que no quedara Fue lo mejor, y vas a sacar a Vinny para meter a Sasha Ay, no tengo que sacar a Vinny, pues es Sasha, y, ay, pero luego no queda a Vinny Pues tienes que elegir a ti, pero todos merecen una oportunidad Elige No puedo, no quiero sacar a nadie No puedo asustar a todos ¿Por qué no? Porque es demasiado crítico, todos saben lo que están haciendo Elige Levantando tu voz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Levantando tu voz Yo creo que debe haber una segunda audición en pareja. Entonces hay que elegir la canción ya. ¿Pero quién va a cantar con quién? ¿Tú vas a decir nosotros o qué? ¿Pero qué? No sé. ¿No sabe ni qué canción? Pues ya, la verdad. ¿Te sabe? No, no está tan fácil. Hay muchísimos cuentos de los ochentas. Y aunque algunos me parecen clásicos, pueden ser antiguados. Por eso quiero escuchar sus opiniones. Pero si vamos a audicionar, necesitamos tiempos para prepararlos, ¿no? Y no es así como que cada quien va a enseñar en su casa. Tenemos que contar más de ensayar. Ay, qué flojero de sonar otra vez. Sí, sí, sí. Mejor tú es Bob y Figa. Pero ni sabe ni qué canción. No, yo quiero la oportunidad de audicionar. Si no, no es justo. Lo que no es justo es decir, si alguien propone una canción es porque le sale súper bien. Y si saben, escoja esta canción. Todos los demás ya valimos. Si no es justo. Oh, hay que hacer una diva. No, Harry, par canciones. No viene el sarcaste. Estaba sin usar casa. No, 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 no. 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 A ver, hey, eso es lo que vamos a hacer. Los que quieren audicionar para duendes, se juntan en parejas. Escojan una canción que les guste y que les salga bien. Y ya, si no dejan atrás a las audiciones, ¿ok? Hey, si crees que esto va a funcionar, vas a tener que aprender a tomar decisiones. Sí sé tomar decisiones. Nada más quiere que todo el mundo estuviera con esto. Pues ya no tienes que tratar de hacer eso. ¿Saben qué? Hey, hey. Yo voy a elegir la canción. Ustedes nada más se toman con quien quieren cantar y ya. ¿Pero cuándo nos dicen que cantemos? Después. ¿Vas a ver que no se hace todos, verdad? ¡No! Y además tenemos 23 y no hay precios para todos. ¡Saludense! Chavo, ¿quién te poníamos ahí entonces? ¿Pero por qué te enojas? No tenía por qué cantarnos así. Se le subieron los zumos. Sasha. Aquí está tu agua. No es de botella. No, gracias. Oye, Sasha. ¿Qué tal si tú y yo audicionamos para el dueto? Tú y yo. He estado practicando mucho y ya no me desafino. Mira, Lorenzo. Tú sigues focalizando y echándole ganas. Todo el mundo tiene derecho a tratar de superarse. Pero... Habemos personas con voces privilegiadas y... Por más que quieras, nunca vas a estar a nivel. ¡Ah! Mira, si lo ves bien, estoy haciendo un favor. A mi lado te verías como un principiante. Y todo tu esfuerzo siempre... Me miras, siempre lo de tu nombre. Cuando te miras tiempo de... Me lo decepcionando. ¡Aplausos! Cuando terminas bien en tu nombre, cuida a mí y me levanta de ti Me temo que me voy a enamorar Me temo que me voy a enamorar Si no te conozco y no te dejo de pensar Hay que volver a correr todo, hubo muchos errores Si saber que es muy tarde, tenemos mucha hambre Yo tengo que ir al baño Por favor, daño, es un break Isabel Ay, bueno, bueno, vamos todos a tomar un break y luego volvemos a correr todo Isabel Yo no me equivoqué ¿Qué? ¿Me tengo que quedar? Sí, Sasha, necesitamos volver a correr tus números también Pero es viernes y yo tengo un compromiso Es día del salio general, sabías que lo más probable es que nos quedáramos hasta tarde Pues no es mi culpa que todo este show esté lleno de normal ¿Qué no me lo pasó? Pues claro, porque no sabes ni qué estás haciendo Si te das cuenta, estás toda desafinada en el final Vivi no estaba desafinada, la desafinada era suerte Estás loco Verdad, la vención de una desafinada es Vivi Eh... Pues si Lorenzo piensa que estoy desafinada a lo mejor ustedes deberían y cantar el cuento juntos Ok, no podemos cambiar estas alturas Vivi, tu afinación estaba perfecta Gracias, a lo mejor no soy una diva como tú, Sasha, pero sí sé cantar Pues a lo mejor, tienes que ensayar tener personalidad, pero en casa Vivi tiene personalidad y corazón Y canta con el corazón Es algo que tú no te vas a poder hacer, Sasha Perdón, Vivi Fui un tonto Debí darme cuenta que Estabas enamorada de mí ¡Yo le dije lo dejo! ¡Pero yo también me enamoré de ti! ¡Que me calles, Lorenzo! ¡Yo te meto con mi novio! ¡Uh! ¡No te meto! Yo también he dado a todos estos mercados, ¿qué tal? ¿Qué tal? Así es fácil No sé qué hace en el show, Sasha Isabel Pérez me ha dado a hablar desde el principio Sí, pero Isabel es demasiado cobarde para tomar este tipo de decisiones ¡Eh, coronario, no te metes! ¡Ya! ¡Ya acabó! ¡Estoy alta! Esto es tan imposible por darle gusto a todo el mundo ¡Ya no puedo! Este problema no le puedes dar gusto a todo el mundo Si vas a dirigir, dirige Pero no te eches para atrás cuando resulta que alguien te moleste Ok, necesitas que te aplaudan La función de la mañana a las 8 ¡Llegueme a las 7! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Haz lo que quieras! No puedo creer que después de todo lo que te has indicado tú sabes Sabes que eres saber si voy a dirigir ¡Ya me di cuenta que no! ¿Nos vamos? Ahorita necesito estar solo Nos vemos después Vamos ¡Ahorita necesito estar solo ¡Ahorita necesito estar solo en enviado San Juan, Prima! Quizás us Asturias lo que los sentís Quizás me lagi más que miedo Tal vez no pienses ni un momento en mí Tal vez haya lleno en tu sueño ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya me desigual Y es que hay un salvo que me hace mal Si tú sabes ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón?